Un humilde chofer que se dedica a hacer el servicio de taxi fue asaltado por un sujeto en el sector de la variante de Pasamayo. Posteriormente haber cometido un asalto a un taxista, le robaron un celular y 19 soles en efectivo y estaba utilizando, cuando se le captura, estaba utilizando un arma de fuego, de fogueo, de plástico. Pero como es color negro, se confunde y bueno, ha sido puesto a disposición de la comisaría, posteriormente a disposición del Ministerio Público, quien ya está realizando las investigaciones del caso. Pero al que se le detiene es a Carlos Díaz Obregón de 40 años. Por otro lado, la oportuna intervención de los vecinos del sector de Chacra y Mar, comunicaron de la extraña presencia de una mototaxi que se encontraba en actitud sospechosa. Horas más tarde, comunican por una llamada telefónica, gracias a la comunicación del público de la zona. Han comunicado que a la altura de Chacrimar, donde hay unos kioscos de venta de comida, había unas personas a bordo de una motocicleta y de un station wagon. Posteriormente se les ha intervenido y a estos señores se les ha encontrado también un arma de fuego. Esta arma sí es real. Se ha llamado al fiscal de turno, de igual forma, para comunicar la detención de las personas por tener un arma de fuego sin la debida autorización. Estos señores son Juan Carlos Mineto Santos, de 40 años, Alan Antonio Mineto Santos, de 25 años, y Luis Zúñiga Martínez, de 34 años de edad. Se tiene información que en esta zona pues constantemente ocurren asaltos con arma de fuego y a estos señores se les ha encontrado en esa zona con arma de fuego y se está haciendo las investigaciones para determinar si efectivamente han participado o no en delitos contra el patrimonio en ese lugar. No, ninguno de ellos registra antecedentes, pero como les digo, desde que tienen un arma de fuego y están en esa zona ubicados, ya se sospecha de ellos como los presuntos autores de otros delitos en esa zona. También sí, estos señores son de la zona, también son de la zona, y como les digo, está ya a disposición del fiscal quien está realizando las investigaciones.